Yo solicité un servicio eléctrico, un medidor de la electricidad porque la necesitaba y todo fue muy rápido. Todo se sumó a que yo creí que eran más trámites y resultó que no fue como yo pensé, todo fue muy rápido. Pero llevé un registro literal, una declaración jurada y de ahí fue muy rápido, me trataron muy bien, la muchacha muy buena. Y entonces yo salí contenta, muy feliz ahí porque yo pensé que necesitaba más trámites y no fue así, fue más, fue muy favorable. Me sentí muy bien ahí porque todo me salió súper bien. Todo fue mucho más rápido de lo que yo pensé porque yo creí que se necesitaba más papeleo y no fue así, nada más el contrato fue fácil. Que yo me siento contenta por el trato y ya ahora ya contamos con la electricidad y todo fue muy fácil. A pesar de que somos una familia humilde y pobre, yo me siento muy satisfecha y muy contenta porque todo fue muy favorable. Hasta la próxima. Te amo. Hasta la próxima. Gracias.